¿Estás viendo Emprendedores Goya? ¡No! Si no te quises de amor, yo no me lo daño Y hoy estoy cansado de sufrir por tus caprichos ¡Para todas las caprichosas! ¡Ve! Le bailas a tu lado, 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 a tu lado No aguanto, vas a ver que estás sonriendo ¡Ve! Si te vas, sin embargo te quiero Te perdono, te vas a pensar que tú muy pronto volverás a hacer tu trato y te vuelvo con el de mi amor ¡No! Ya no te pongas a jugar con mi cariño Te siento, si no te quises de amor ¡No me quises de amor! ¡No me quises de amor! ¡No! Ya no te pongas a jugar con mi cariño ¡No! Ya no te pongas a jugar con mi cariño ¿Qué es sincero si no te hagas este amor? Como el atuario, estoy cansado de sufrir por tu capricho ¿Qué es sincero si no te hagas este amor? ¿Qué es sincero si no te hagas este amor? Para la gente de la seguridad, muchísimas gracias por su servicio Acá donde usted Suena y dice que así no te hagas este amor ¿Qué es sincero si no te hagas este amor? ¿Qué es sincero si no te hagas este amor? ¿Qué es sincero si no te hagas este amor? ¿Qué es sincero si no te hagas este amor? ¿Qué es sincero si no te hagas este amor? ¿Qué es sincero si no te hagas este amor? ¿Qué es sincero si no te hagas este amor? ¿Qué es sincero si no te hagas este amor? ¿Qué es sincero si no te hagas este amor? ¿Qué es sincero si no te hagas este amor? Para el chulo, el utilero de una bota, de corazón, aplaudo a ustedes que el amor no nos olvidamos a nombrarles, por desarrollarles, que se meten el botín, disculpas, ya le ocurre, ya le ocurre. Pero igual agradecidamente, aplaudo a ustedes por su presencia, por venir a compartir y hacer lindas con esta. Y continuamos, continuamos bailando en esta noche espectacular. Y por todas estas parejitas que siguen bailando y disfrutando, muchísimas gracias a todos por estar presentes en esta noche. Estamos muy contentos de compartir con todos ustedes una vez más, después de una larga pandemia, muy felices de estar aquí en este escenario. Seguimos regalando éxitos porque suena pa' hoy, y su legendario. ¡Vamos! ¡Vamos, Gordito! ¡Pernisa! ¡Vamos! ¡A la memoria Sofía! ¡Para toda la familia Ramírez, los ochos de niños! ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estamos en el segundo! No sé qué la gracia a mi amiga Cante Navalle, que se hiciera con el centro de este lugar. No la soy y dice a ver, no lo dice a ver. No lo dice a ver, 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 no lo dice a ver. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás mal decida, ya tiene las cosas, ya sabes lo que es de ver. Ya estás mal, ya tiene las cosas, ya tiene las cosas, ya tiene las cosas, ya está de ver. Ya estás mal, ya estás mal, ya estás mal, tú no eres así, sí. Porque también te vas, y te vas, y no te has ido Y yo estoy esperando todo, esperando todo Tu esperanza y no te olvido Pero estás, que no vas y no vas, y yo estoy aquí Esperando tu amor, esperando tu olvido Pero te digo una expresa, no te me naces mi amor, no te me naces ¡Cintia, cintia, cintia! No me hagas, no me haces, no me haces, no me haces, no me haces, no me haces ¡Cintia, cintia, cintia, cintia! ¡Vamos amigos, sonidos, boleros! ¡Vamos familia, vamos familia, Duran! ¡Vamos amigos, vejo toda su familia! ¡Gracias por estar! ¡Vamos amigos, saludo porque la fiesta continúa! ¡Vamos amigos, sonidos, de palo y su secretario! ¡Que sigan saliendo para toda nuestra querida gente gobernadora! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos amigos, sonidos, de palo y su secretario! 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 Sabes con que nadie me falle Que lo que yo me quise ser tan lindo La ciencia siente que me fallece Y que nadie te va como el sol Dios Que no es para mi relación, para despreciarme Y sin el padre te quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo desde el infierno La ciencia siente que me bajara Y toda su номín La ciencia-de-oce La ciencia-de-oce De nuestra memoria Y yo a ti no te pregunte que no te pise Dile que te engañaba y fui un nocheo Echa a ti la culpa de lo que te pise Cúbrete con la espalda con mi amor Y allá en el otro mundo y en donde el cielo se encuentre gloria y una nube en tu gloria te voy a vivir Y allá en el otro mundo que estás entiendo en tu gloria y que una joven que tú me borre me borre a mí en tu gloria y gracias al amigo Santi para que continúe con todas las dos piernas Gracias Santi por tu buena onda de siempre Nosotros continuamos porque la fiesta continúa continuamos Claro que sí ¿Cómo dice Santi? haceme chiquitín haceme chiquitín haceme chiquitín suena, suena y dice ¡Vamos! 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 Así crecí podiendo que no soy nunca llorar así aprendí y sólo vamos a querer se enamorar así viví dejando corazón mal herido me 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 confieso que me tomo poco apoco en el río lo que de aquí porque tenía mi novela que estaba llorando alabada en fin sin mucher llegaba siempre con impacto de tu mi vamos a querer me que quedé muy solo Yo soy lo que hago, con toda la bendición de mi bondadón Y mi espalda que el mundo le ha dejado Tu rama, rama, busca de un amor Yo soy lo que hago, yo soy lo que el amor Yo entiendo y ya lo entiendo en el pasado Si puedes perderme, aquí estoy yo No soy lo peor Pero si quieres perderme Aquí estoy Para toda la familia de Shanti con mucho nariño Arriba, 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 mira Arriba, 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 Jump. No vengas, no vengas, no vengas, no vengas Y está llorando a las mujeres, si no vengas No vengas, no vengas, no vengas Se descubre y sin ti, no vengas Se quedé muy solo, no salto bien Soy solamente un hombre que dijo perdón Y le doy lo que nunca me ha secado Te lavo en la boca de un amor No soy yo peor, ahora soy un hombre enamorado Entiendes a tiempo de un pasado Si puedes perdonarme, aquí estoy yo No vengas, no vengas, no vengas Continuamos, continuamos Regalando éxitos, regalando pasiones Porque lleva en la Valle Corrientes Gracias por estar queridos amigos Jaloy y Susi de Kimbario Mi corazón inspira yo Mi corazón inspira yo Mi corazón no basta para andar pegando Mi corazón no basta, necesito Solo para amarte un día cada día Porque ahora tengo tantos Y un día mi vida de vos Solo con él no basta con toda mi ser Pero si va la viento Sé que tú ya no quieres querer Los corazones quiero yo Los corazones Quiero pasos fríos no para andar Los corazones quiero yo Los corazones Los corazones quiero yo Los corazones quiero yo Los corazones quiero yo Con corazón me Solo el corazón no basta para amarte el amor Solo el corazón no basta de ser sin todo Uno para amarte siempre y cada día Uno para que no antes y un día mi vida te va Uno para ir con la carta con todo mi ser Uno que sigo al asiento Sé que tú y yo no quieres creer Dos corazones, quiero ver, dos corazones Uno para sufrir otro para amarte y dos corazones Dos corazones, quiero ver, dos corazones Uno para sufrir otro para amarte y dos corazones Uno para sufrir otro para amarte y dos corazones Es por eso que quiero nuestros corazones Y no vas a cumplir otro para más Y no vas a cumplir otro para más Y no vas a cumplir otro para más ¡Eso! ¡Qué linda fiesta! ¡Qué linda ver esta gente! Bailando nuestros éxitos ¡Muchas gracias por aquel corazón! Seguimos, seguimos Porque la fiesta continúa, claro que sí Y así encantó tema A todos nuestros amigos, claro que sí Para la gente de Amigo Pereira Con mucho cariño Para cada uno de ustedes Para la gente La gente de Emprendimiento Goya Con mucho cariño Todo lo borracho con los brazos arriba ¡Vamos maple! Suele casar Te vas a ir Si yo no quiero Que mi cerca no me pongas Te vas a ir Que yo te jure Que jamás te vas a aportar Te vas a ir Y el mejor se lo hace Te sepa que es mi esposa Te vas a ir Y el mejor se lo hace Trae consigo Una botella De mi lugar Abra botella Voy a estar con tu ausencia Si me ayudará A olvidarte Que tu te amas Y el mejor se lo hace Te vas a ir Y el mejor se lo hace 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 Voy a llorar Y el mejor se lo hace Ahora puedesged Que tu te amas Cuando laucha Que tu te amas Que tu te amas Y el mejor se lo hace Y el mejor se lo hace Y el mejor se lo hace Y no 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 Tú me vas a ir Y yo no quiero que ni cuenta Pero te voy a llamar Y yo te juro que trabajé Te lo vas a ir Y el mejor sueño va a ser A veces se van a mirar Y el mejor día de la mañana Hermito la que coincida por ambas de ella En tu lugar, ahora me tenia comenzando por tu ausencia, me ayudará a olvidar que es tu realidad, que más adelante, como ya, no te voy a dejar, y no me voy a dejar. Voy a llorar de una noche a estar en mi voz, ya me he mudado a llegar, y no me voy a dejar, y no me voy a dejar que es tu realidad, que más adelante, como ya, no me voy a dejar, y no me voy a dejar. Que más adelante, como ya, no me voy a dejar, y no me voy a dejar. ¡No me ganas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte buttons! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidas por ganar nuestros temas! Espero que lo estén pasando bien, así que vamos a continuar por supuesto Y como dijo el amigo Jorge, para el 24 si Dios quiere estaremos ahí El 21 estamos con el amigo Garek Cabain, nuestra querida gente Vamos a estar ahí en Paraje Mora ¡Claro que sí! Con toda nuestra querida gente, el amigo Vaini Estaremos compartiendo esta gran ginecidad que hace un año que él trae eso Y hemos tenido la suerte de compartir ya el segundo año consecutivo, así que muchísimas gracias ¿Suele pasar? No hay ningún problema Muchísimas gracias a la gente del sonido por su laburo también La Rural Sonidos, ahí está Muchísimas gracias a los chicos por su predisposición La verdad que estamos pasando muy lindo con todos ustedes después de una larga pandemia Qué lindo volver a los escenarios, a compartir con toda nuestra gente La verdad que extrañábamos este ambiente bailantero, este ambiente fiestero Sí, sí Lo extrañó un montón Vuela Y estamos acá ¡Claro que sí! Vamos a continuar como dije Bueno, paramos para invitarle para este domingo Venidero después de las elecciones por supuesto En Paraje Mora, la casa del amigo Vaini Que estaba por ahí, le vimos que andaba pachagueando también Así que gracias por visitarnos Y creo que mucha de esta gente estarán en ese tulindo previo Si Dios quiere, el 21 Ahí estaremos Y bueno, después estaremos para diciembre Para el 24, si Dios quiere El 11 estamos en Central Goya En los 25 años del amigo Javier Cabañero Estaremos compartiendo ahí Si Dios quiere, sí la vemos Después de ahí sí ya nos vamos para aquel lado Este... Para... El 5, el 6 de enero En fin El 24, si Dios quiere, sí la Virgen Nos habíamos confirmado acá Por el amigo Tochi Con Villal nos va a producciones Así que estaremos, si Dios quiere, y la Virgen Compartiendo en el Club Central Goya Junto a todas nuestras queridas Familias bailanteras Después del brindis por supuesto Lo estaremos encontrando por ahí Si Dios y la Virgen nos siguen dando salud Muchísimas gracias Vale el trago primero Vale el trago Salud, amigos Terega, como tiene que ser Todos los borrachos con las cargas Arriba Como Jorgito Muchísimas gracias a este señor Le debemos un montón Le debemos un montón a Jorge Sobral Muchísimas gracias por el aguante en la radio Es uno Es uno de los impulsores Es uno de los... De este humilde grupo Que ustedes lo ven en los escenarios Ahora vamos a cambiar Creo que no hemos cambiado nada ni ya Vamos a cambiar Ya somos así nomás ya así Humildecito No es como... Como tiene que ser FMI leños siempre pasan por nuestros temas ¿Eh? Ahora va a pasar la gorra Anduve Tomás Anduve por Goya Y escuché... Cada cuatro Cada tema que ni yo me acordaba la verdad Muchas gracias Jorgito El cuatro El cuatro Me acuerdo Escuchen Me acuerdo Hay que alguien me mande el mensaje del amigo Marco ahí Yo fui de Santa Lucía Y ponía una antena allá arriba de la casa Es verdad Para escucharle a Jorgito Sobral Es increíble lo que transmite este tipo en la radio Es increíble Muchas gracias de corazón Jorgito ¿Cómo será que nos entendemos con el amigo Marco? Ya que... A señas A señas hermano entendemos Ya estamos Ya estamos para el cuatro ¿Viste? ¿Viste que fácil que es? Para el cuatro de diciembre en este mismo lugar Estaremos compartiendo junto a todos ustedes Así con señas hermano Nosotros hacemos contratación con el amigo Marco Gracias Marquitos por tenerlo en cuenta Estamos orgullosos de venir a compartir este hermoso previo Continuamos Porque la gente quiere seguir bailando ¿Y seguimos gozando? ¿Quieren hacer unos correditos? ¿Quieren bailar algunos correditos? ¿Cómo están con la cadera? ¿Le pusieron aceite a la cadera o no? Así Así hace la viborita Si no, no puede Estamos duros todavía Con permiso a ustedes que ya van a estar acá en el escenario Gracias los muchachos Muchísimas gracias Los mejores de los éxitos Lo que pasa es que por ahí nosotros nos enganchamos Y... Pero... Un ratito más Y... Ustedes también muestren su trabajo Continuamos entonces Cambiando el ritmo Seguimos El Rioso Suena suena y dice... ¡Les matan! ¡Muuh! ¡Los! 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 de loja